El 2020 fue un año de grandes lecciones, de muchos sacrificios, pero también un año que nos llamó a la fe y a la esperanza. Feliz Navidad y que el 2021 llegue cargado de prosperidad, salud y amor. Este año nos enseñó que los trabajadores y los empresarios son unos verdaderos héroes. La importancia de todo el personal de salud, la fragilidad de la vida, nos enseñó lo difícil que pueden ponerse los tiempos, pero también la fortaleza que tenemos los colombianos y de que estamos hechos. Que este fin de año sea de reflexión, de amor y de esperanza. Que aprendamos a valorar lo verdaderamente importante, la unión familiar, los seres queridos. Sabemos que no fue fácil, pero esto también lo vamos a superar. Feliz año.